...con nosotros a la persona de otro festival de... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo he echado el menos este, tío? ¡Se lo dices a todos! ¡No, no, se lo dices a todos! ¡Ah, vale! No, no, que os he echado mucho y que no... ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Qué, qué dices? ¡Que no, que no, que no, que no, que no venían! ¡Di que sí! Ya vamos a ir para la compañía y me he echado de menos y porque estar aquí... ¡Es el alcohol! ¡No! Me encanta estar aquí y, bueno, a mí me encanta que me metíais de todo un poco porque he echado de menos también. ¡Venga, podéis pasaros un poco, hombre! ¡Hombre, claro! ¡Estáte quieto un poco, hombre! ¡Que no paras, quieto, que no paras! ¡Que no paro! ¡Ay, claro! ¡Sí, claro! ¡Ya está! Yo paro... No digas lo que me pasa en el auditorio de Sitges es que no paro ni nada y te pedo una ostia un día con un piloto de sonido que, vamos con eso, nos gusta en YouTube, ¿eh? O sea, que lo tira a ver y está en YouTube. ¿El qué? ¡Hombre, te vas a buscar un trajo! ¡No, no lo busques! ¡Vas a buscar otra cosa! Oye, vengo también para presentar la película de esta noche cuando acecha la maldad que ganó en Sitges, eso nos mola. ¡Uy, uy, uy, uy! Pero aquí lo que le voy a llamar a la película que está muy bien. ¡Es un rapa! Pero puedo decir que a mí a lo mejor no me gusta. ¡Bueno! ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! No, la verdad es que me gusta mucho. Es una película de Damian Rupna que ya había hecho Aterrados seguro que la habéis visto casi todos y bueno, cuando acecha la maldad es otra cosa totalmente diferente os va a acojonar es una película que da mucho miedo es en Argentina que Argentina mola mucho pero también da miedo por lo menos en los... ¿El qué? ¿Vocalizan bien? ¡Vocalizo fatal! ¡Ah, está! En la película, en la película Ah, vocalizan con la vocalizan a los argentinos además es en Argentina profunda es complicado de entenderlo pero no os preocupéis porque lo que importa es la violencia, la sangre, el terror el folk horror a la pampa y todo lo que pasa en esta película que es mucho es una estupenda película es en serio y que a ver si es a ver si es la primera de la semana en si es una película muy de la americana lo cual también mola mucho así que Damian Rupna cuando acecha la maldad título premonitorio en Argentina en estos días y eh o sea pero es premonitorio y una película que creo que os va a gustar mucho a pesar de que hagan los hites o que pasa a joder pues nos va a gustar siempre dice lo mismo y luego nada no cuela ya tenemos alguien más para presentar la película más apropiada de un que todavía tenemos con nosotros a su protagonista efectivamente adelante adelante Buenas noches profesores, espero que sea un Tartujo acá, que sea gracioso. ¿Pero qué dice? ¡El título! ¿Cómo? El título es donde se escucha y se entiende perfecto, que lo utilizamos muy bien. Estamos hablando en el campo profundo, en la pampa, en el campo profundo, se habla de otra manera, se habla más cerrado. ¡La cocha de tu madre! ¡Ah, la cocha de tu madre! Esa es una palabra muy... no sé si están amables, pero... Lo cierto es que, yo no sé, a mí me mandaron acá a presentar la película y yo digo, bueno, cuando le dieron la entrada, ¿no le dieron un programa, una sinopsis, donde figuran el director, los actores? ¿Qué carajo estoy acá? Bueno, joder. Vamos a intentar calmarnos. Vamos a intentar calmarnos. A ver, decirles también, porque es otra función que podemos tener nosotros, que es decir, bueno, queremos que la disfruten, que la pasen bien. ¿Qué disfruta? La tiene que pasar como el culo, carajo. La tiene que pasar realmente mal. ¿O no? Sí. ¡Descenden! ¡Sí! ¡Sí! Como ahorita, él me está haciendo cifrar el personal de pieza del toque, ¿no? Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Comiendo. Ok. Yo, la verdad, que tengo acá también una de las razones por las que vienen. A mí, quiero que sea algo acá con el público. Ahora, ¿qué es raro que este ángel salga acá? ¿No será que chequeará a ver qué premio dio un Siche? No lo sacará, se arrepentirá y nos va a sacar el premio y nos caga ahora la venta de la película, ¿no? Porque nos echa la maldad la ganadora del festival de Siche, que nos viene muy bien para generar pasta, porque ya saben que la mentira está complicada. Está complicado, porque no es la venta del asunto. Y una cosa más, sí, 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 una cosa más, déjenme, yo quiero disfrutar acá, esto es fácil, a ver, vine porque quise disfrutar la playa, ¿no? Quise disfrutar los pinchos, la playa, decir, bueno, estoy acá en Buenos Aires, San Sebastián, vamos a cruzar la puerta del hotel. ¿Qué es esto? Ráfaga de 170 kilómetros, ¿cómo puede ser? ¿Estamos todos locos o qué? Eres buen actor, ¿eh? ¿Eres así, cierto? Bueno, ya lo he sabido, avante, una cosa, una cosa, yo voy a entrar. Tengo, lo tengo, lo tengo acá, al de Villarruzna. Sí, llámale. Quiero venir, lo van a escuchar, es una persona, sí, 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 creo que lo escuchen, creo que lo escuchen, porque me da acá un consejo, me da un consejo, me da un consejo, ¿entendrías? Primero, para que demuestren que es un, esta persona vive en otro planeta, tiene cara de vuelo, parece una persona normal, pero tiene, tiene la cabeza podrida. Bueno, pero bueno, acá está el saludo. Sí, claro, ya está por la primera, la función, ¿no? Esto es a las cuatro de la tarde. Bueno, acá aburrido, pero, la verdad que, me arrepiento de lo que te he dicho, que vaya a vos, a estar en un shock, o no, a mí de la boca. ¡Qué regalito! Bueno, nada, bastante lindo, por estar, con todo, vamos a ir, y por estar en el boludo, se está en el pijas. ¿Pueden creer que ese hombre me está, para que consiga el favor del público, y que ustedes voten la película, lo que me proponen, que muestre la verga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que la muestre! 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 Les voy a presentar a una amiga, muy rápido. Saludiendo, les presento a una amiga. ¡La pija! Bueno, porque, el otro día, vi, me tocó ver, que son muy participativos, durante, durante la visualización, que tienen grandes ocurrencias. Entonces, yo como vi la película, voy a estar allá atrás, ¿sí? Los voy a tener de espalda a ustedes, como participen, si les salga alguna ocurrencia chistosa, yo les voy a partir esto por la cabeza. ¡Vamos! Pues eso, a cagarse, venga.